Celebro que ya hoy el Instituto Nacional Electoral tenga una nueva consejera presidenta, que lo es, podía haber sido, de acuerdo con la convocatoria, o hombre o mujer, sin embargo, en diciembre hubo una impugnación y el tribunal resolvió que tendría que haber una alternancia de género. Esto es, obligadamente, tenía que ser mujer la que hoy ya lo es, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y creo que esto trae también una bocanada de aire fresco a un consejo general, y aquí ya es mi punto de vista personal, como Andrés García Réper, que me dedico a la consultoría electoral, en un consejo general donde el diálogo ya estaba muy afectado, ya era, ya como mexicanos, nosotros veíamos un consejo general que parecía una cena de familiares peleándose por los terrenos, como dicen. Ya estaba roto el diálogo, ya daba mucho de qué desear la actitud de socarrona, burlona, de un exconsejero presidente, que calidades académicas y profesionales no le faltan, pero sí demostró impericia, imprudencia, unilateralismo, protagonismo y sobre todo parcialidad en su desempeño, junto con otros consejeros. Entonces, creo que esto debe traer una nueva bocanada de aire fresco a los trabajos del consejo general, y un decir, esto es un parteaguas, estos nuevos consejeros vienen de un proceso legítimo, legal, constitucional, valorado, aprobado y validado por el tribunal, porque además fuimos objeto, incluso tu servidor y otros compañeros de impugnaciones por parte del PAN, impugnaciones que desechó el tribunal por ser notoriamente improcedentes, junto con otras que se han venido presentando por partidos e incluso por participantes, a eso llegó un momento. Entonces, es un proceso absolutamente constitucional, previsto en ley, legítimo, votado, acordado y pasado por la prueba del ácido de las impugnaciones. Creo que esto les dota de una legitimidad aún mayor al provenir de un proceso de insaculación que todos pudimos ver en vivo, en tiempo real en la Cámara de Diputados, y celebro y hago votos porque su desempeño sea ético, sea honorable. En este país y en este mundo creo que nadie mete las manos al fuego por ningún servidor público, pero yo sí puedo hablar de la idoneidad que nosotros dictaminamos en el comité, y desearles desde luego el mejor de los éxitos. Hablas de idoneidad y quizá de esta circunstancia, pues, por lo pronto sin precedentes en el camino del INE y la historia del INE, del proceso de insaculación que, pues, de manera prácticamente azarosa determinó quiénes serían designadas y designados como consejeros, pero prácticamente desde el primer minuto después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, leyera los resultados del proceso de insaculación, comenzaron los cuestionamientos, Andrés, contra la consejera presidenta, sus afinidades ideológicas, sus proximidades familiares, sus circunstancias personales como una forma de desacreditar al proceso.